Bienvenidos amigos de María Visión a estas cápsulas litúrgicas en las cuales nos disponemos a meditar algunos de los ritos de la misa para que podamos nosotros participar de forma más consciente, activa y plena para recibir en nosotros el fruto del culto agradable a Dios de la misa. Pues estoy ahora en el ambón, como ya lo habíamos explicado en alguna otra cápsula litúrgica. El ambón es de donde se proclama la palabra de Dios y las lecturas justamente como nos dice la iglesia que cuando se proclaman la palabra de Dios en la misa es Dios que vuelve a hablar a su pueblo, las lecturas han de ser leídas con toda atención y con toda preparación, o sea que la gente entienda lo que se está leyendo. Es por eso que la iglesia no solamente nos indica que no es una función presidencial, o sea no es el sacerdote el que tiene que hacer las lecturas del Antiguo y Nuevo Testamento y que al ser un servicio, o sea al ser una función ministerial que puede hacer un laico, pues tiene que ser un laico preparado, que la forma en como lea las lecturas sea pausada, sea clara para que verdaderamente la palabra de Dios cale en nuestro corazón. Y además siendo consciente de que está hablando palabra de Dios y que tiene esa gran responsabilidad de ser el instrumento de Dios para que él vuelva a hablar a su pueblo. Normalmente la estructura de las lecturas es una primera lectura, luego lo que llama el misal, los cantos interleccionales. ¿Y por qué los llama así? Miren, antiguamente esta parte de la misa, o sea la parte que conocemos nosotros como el salmo responsorial, era el gradual. ¿Y el gradual por qué se le llamaba así? Porque se cantaba desde el grado, o sea desde un escalón, grado en latín es pues la gradera, perdón, el escalón. Ellos los que proclamaban el gradual se ponían en el escalón de donde se proclamaba el Evangelio para mostrar que el canto interleccional, o es el salmo, es camino hacia la cima que es el Evangelio. Entonces nosotros siempre tenemos que pensar que el salmo responsorial es pues hacer oración la palabra de Dios para que sea el mismo Dios el que nos vaya llevando en este camino ascensional, o sea hacia arriba, hasta pues escuchar al mismo Jesús que vuelve a hablar a su pueblo, la palabra del Señor. Ustedes se darán cuenta que cuando acaban las lecturas siempre se dice palabra de Dios y cuando termina el Evangelio, palabra del Señor, porque en las otras lecturas es Dios que habla a través de una persona. En el Evangelio es Dios hecho hombre, Jesucristo, que habla directamente a su pueblo. Entonces las lecturas siempre son preparación a la escucha del Evangelio para que nosotros reconozcamos de qué manera está Cristo en el Antiguo Testamento. Decía San Jerónimo que escuchar, perdón, ignorar la palabra de Dios es no conocer a Cristo y Cristo está pues en toda la Escritura. También San Agustín bien decía que el Antiguo Testamento está patente en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento está latente el Antiguo Testamento. O sea, esta relación entre las dos partes de la Biblia que se hace vida durante la celebración de la Eucaristía. Es por eso que nosotros pues hemos de escuchar esta parte de la misa con mucha fe y preparándonos para reconocer en las Escrituras a Jesucristo.